Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en este video acompáñenme a preparar humita este, para preparar una rica humita el primer procedimiento que vamos a realizar es destranar choclo, aquí ya tengo choclo bueno, mi mamá de la sierra me ha mandado choclo y pues este, cocinando nomás así no puedo terminándose, tengo un montón de choclo entonces he decidido prepararme una rica humita para que el choclo no se me malogre porque el choclo se me logra muy rápido aquí vamos a proceder a desgranar el choclo vamos a, el choclo primero, este, para envolverle a la humita para hacer humita, lo sacamos con mucho cuidado este, la cajampa o cajampa, como se les llame en su país no se como les llama este choclo pues así con mucho cuidado se les saca mira, ve, así aquí vamos a poner el choclo molido y así lo vamos a envolver aquí para eso tenemos que sacar sin romper y así vamos a seguir sacando sucesivamente toda la cacampita que hay de este choclo y ya tenemos este choclo y ya tenemos las ajampas así sacamos, así con mucho cuidado y luego vamos a proceder a desgranar aquí ya tengo ya desgranado bastante choclo vamos a seguir desgranando así vamos a ir desgranando este, anteriormente a mí, humita no me gustaba y ya alguien viene les voy a presentar a Aligne bienvenido sea estoy grabando estoy desgranando el choclo ahí está aquí nos trajo algún ingrediente parece lomita este, ya cuando una vez que se hace después de terminar desgranar ahí ya vamos a moler ya vamos a moler estamos desgranando el choclo ahorita vamos a proceder a moler el choclo como les estaba contando anteriormente cuando yo era chiquita no me gustaba la humita nunca me ha gustado o sea, hasta ahorita hasta ahorita no hasta, ¿qué año? hasta 2022 por ahí a mí nunca me ha gustado esta humita no sé pero últimamente ya me gustó ya ya me gustó y me gusta, es rico tenemos nuestro choclo molido para preparar nuestra humita y este choclo lo vamos a echar ingredientes para lo cual yo lo he hecho la leche huevo también echamos lo que es la maquilla y este, vainilla otros, también vamos a echarle canela molida y este, otros, ¿qué más lo echan? otras personas lo echan más pasas azúcar pasas ah, claro, también le vamos a echar azúcar vamos a así nomás le echaré este mantequillo vamos a echar la mantequilla la mantequilla la hemos dejado en calor y ya se está vaciando, ¿sí? ahí, ¿viste? ahí, vamos a echarlo ahorita lo echaremos ahora vamos a ver mmm, porque no está espeso depende del choclo también el choclo si está muy espeso yo le voy a echar más leche y si el choclo estaría medio aguado le echaría poca leche porque si le echar mucha leche va a ser, saldría muy aguado como el choclo está muy espeso voy a echar toda la leche luego vamos a proceder a echar huevo este huevo parece que está sano falta que se me... parece que está sano y le vamos a echar vainilla ¿qué cantidad le echaré? no sé calcular y 8 por echar de verdad ¿cómo hacemos la mitad? mmm, ¿viendo, no? ya le voy a echar mucho ahora vamos a moverlo, ¿ya? todo, ay, azúcar ahora sí vamos a echarle azúcar no sé qué cantidad más o menos vamos a calcular mi mamá siempre me decía que tienes que echar más este, un poquito más de azúcar después de mezclar bien con todos los ingredientes vamos a proceder a poner a esta tampita que hemos sacado del choclo y vamos a hacerlo así una cucharita aproximada entra aquí calculando si es más pequeñita la jajampa va a entrar menos cantidad esta tremenda jajampa le vamos a meter dos cucharadas sí, porque va a salir grande esto así va a salir todo mis quizazos sí así, luego esta cosita que está aquí la vamos a doblar así para adelante y esto de la mitad que está así así la vamos a doblar por aquí ajá, así lo acomodamos el choclito molido que está aquí y luego y ahora después de poner la cacampa mejor dicho de envolverlo los humos ajá vamos a ponerla a la olla la base de la olla tenemos que ponerle las cacampas y deslichado así deslichale ajá así ¿has cocinado alguna vez humita tú o no? choclo o así ponía ¿pero humita has hecho? yo solo no aquí mi amiga nunca cocina humita ella es gringa de Estados Unidos ya chaynata chaynata fina y ay mi cámara también que se caiga ajá después de poner así vamos a colocar este humita que ven aquí esta cosita que está medio abierto tenemos que cerrarlo bien y eso tiene que ir así para bajito pero esto es delgadito a la base lo voy a poner las humitas más grandes que son así tremendos porque no se si no si es que le ponemos encima no se va a escuchar esas humitas grandes tenemos que poner las humitas así para abajo boca abajo pero no se algo así le dicen boca abajo boca arriba y así lo vamos a decir así lo vamos a proceder a colocar toda nuestra humita después de llenarle la humita a la olla le vamos a proceder a colocar las cacampitas por encima la vamos a colocar ay no se como se coloca así así le vamos a taparlo para que no salga su vapor y con su vaporcito se sancoche la humita así vamos a proceder a taparlo así 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 la vamos a tapar toda la humita para que se sancoche para que no salga su este su vapor igual la olla va a tener su tapita pero igual para que se sancoche mejor y me estoy olvidando algo este se tiene tenemos que echar un poquito de agua esta agüita que están viendo aquí es lo que se va a echar a la olla y aquí a la agüita se tiene que echar un poquito de sal bueno sal yo le echo un poquito para que de gusto por ahí se va a dar por el costadito ahí por el costadito se echa pero está entrando por otro lado le voy a la agua ya ay más o menos calculando poquito agua no más echa ay no sé qué cantidad estará entrando porque si le echan mucha agua va a salir como mazamora en la humita ahora vamos a prender el fuego para que se sancoche la humita ay bueno ahora ya hemos terminado de sancochar o mejor dicho cocinar nuestra humita y hoy aquí tenemos nuestra humita que nos hemos servido y vamos a comer vamos a probar a ver vamos a probar es cuando del 1 a 10 no sé cuánto vas a comer agarra uno de 1 10 10 1 a 10 10 así 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 se dejó bien ah ya verdad mi mamá me decía de que no debes comer caliente porque si no te va a hinchar tu barriga ¿verdad? ajá recién salido de la uña cuando te comes puede ser que te hinche la barriga eso es lo que mi mamá me decía tienes que hacer enfriar no me decía ajá si no vamos a estar con wixapunqui 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 vamos a andar parece para ser así así está la humita miren así salió así salió de riquito ajá tiene un olorcito ¿no? muy rico y este choclo es natural sin remedio está aquí con nuestro video y nosotros nos despedimos espero que les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse y de like y también dejen sus comentarios que les parece este video y en otros lugares como les conoce esta comida porque en otros lugares lo llaman con otro pero si acaso esto no está mala esto es humita humita y acuchano no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse